Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Muy buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Tres cordobeses fueron los felices ganadores que rasparon y ganaron al instante con récord. Y con raspa y listo, dos premios de 100 millones de pesos y un premio de 20 millones de pesos. Encuéntralo en todos los puntos de venta récord, cobra tu raspa y gana al instante con récord. Hoy es 22 de enero del año 2022, nos encontramos en la hermosa ciudad de Montería para llevarles la transmisión del sorteo 10.414. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 0352. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Joana Barreto. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas, certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Saludamos a todas las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de Chinú, Departamento de Córdoba. Número 4, primera balota. Número 1, segunda balota. Número 9, tercera balota. Número 2, cuarta balota. 4, 1, 9, 2. 4, 1, 9, 2. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Recuerde, juegue el Sinoano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche.